Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy quiero enseñaros esta nueva actualización de My Talking Toon Friends. Parece que van a sacar una nueva actualización en la cual se va a poder golpear a Hank con comida en la cabeza. Fijaos como Becca explota la comida en la cabeza de Hank, y a Hank no le sienta nada bien, le está pareciendo muy mal, fijaos, fijaos en la imagen, ¿qué os parece? Dejadme en los comentarios a ver qué os parece esta imagen. Hoy como veis, he vestido a los gatitos de hawaianos, con su traje de bananas, fijaos que guapos me han quedado. No olvidéis que estamos en el día 111 en la casa de My Talking Toon Friends, y los gatitos ya están preparados para una nueva fiesta. Se han vestido de hawaianos, así que vamos a pasarlo muy bien, chicos. ¡Pero bueno, ¿qué os pasa? Están siendo golpeados, ¿qué les pasa? ¡No, no hagáis eso, no hagas eso! ¿Qué te pasa, Becca, qué te pasa? ¡Ah, Becca está muy cansada y no tiene ganas de jugar! ¡No tiene ganas de jugar, Becca! ¡Está demasiado cansada, así que vamos a llevarla a la cama! ¡Venga, descansad, Becca! ¡Vamos a ver dónde están los demás gatitos! ¡No, Ángela, se ha clavado otra vez la astilla! ¡Otra vez la astilla, fijaos! ¡Es una astilla enorme! ¡Hoy se ha clavado una astilla más enorme! ¡Pero antes tenemos que curar a Toon, que tiene hipo! ¡Te voy a dar con el matillo, Toon! ¡Ya estás curado! ¡También Ginger ha cogido virus! ¡Fijaos el moco gigante que tiene, qué asco! ¡Qué asco de moco! ¡Le voy a poner una inyección en el culete! ¡Qué asco! ¡Qué moco más asqueroso tenía Ginger! ¡Y ahora vamos a curar a Ángela! ¡Fijaos el tamaño de esa astilla! ¡Venga, le voy a dar con el agua para que se la quiten! ¡Ya le he quitado la astilla! ¡Menos mal, Ángela! ¡Como veis, he conseguido tres viajes! ¡Así que vamos a dar de comer primero a Ben y a Hank! ¡Y luego nos vamos de viaje, amigos! ¡Venga, síntate aquí, Hank! ¡A ver qué te doy! ¡Tengo chocolate! ¡Pues te voy a dar chocolate, Ben! ¡Y a ti una manzana! ¡Me encanta que sigáis siendo amigos! ¡Pensaba que estabais enfadados! ¡Quieres uvas! ¡Y el baricoque! ¡Y uvas! ¡Cómate las uvas! ¡No quieres más! ¡No quiere más ya! ¡Están completamente llenos! ¡Ahora sí nos vamos de viaje, chicos! ¡A ver qué me toca! ¡Tengo tres viajes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espero que me toque algo! ¡Vamos, que me toca! ¡Monedas! ¡Las monedas siempre están bien! ¡Unas infecciones! ¡Y al baricoque no! ¡No me ha gustado lo que me ha tocado! ¡Vamos a la zona de fútbol! ¡Nada! ¡Monedas! ¡Inyección! ¡Una pelota de fútbol! ¡Una pelota de fútbol que quema! ¡Pero ya tenía! ¡No me ha tocado nada interesante! ¡A ver qué me toca! ¡Voy a dar unas vueltas! ¡Voy a dar unas vueltas! ¡Plátanos! ¡Monedas! ¡No! ¡Semillas! ¡No! ¡Otra vez monedas! ¡Y el aspirador! ¡No me ha tocado nada bueno, chicos! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Fijaos! ¡Iba a comprar algo de esto! ¡Pero es que no tengo monedas! ¡No me llega! ¡Venga, Hank! ¡Vamos al huerto! ¡Tenemos cebollas y tomates! ¡Voy a coger las cebollas y los tomates! ¡Y vamos a plantar semillas para que me crezcan unos buenos pepinos y cebollas! ¡Venga, échale agua! ¡Así se hace! ¡Tenemos que echar mucha agua para que crezcan para mañana! ¡Muy bien, Hank! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Pero ahora te voy a poner aquí en el piano! ¡Y tú también, Ángela! ¡Váis a tocar juntos! ¡Venga! ¡Fijaos! ¡Hank y Ángela! ¡Están trabajando juntos en el piano! ¡Están tocando! ¡Lo están haciendo genial! ¡Qué música más guapa hacen los dos! ¡Fijaos! ¡Están haciéndolo juntos! ¡Mientras tanto, Tom se ha puesto celoso! ¡Y quiere ir a cantar con ellos! ¡Van a montar la banda musical! ¡La banda musical de My Drinking 2! ¡Van a montar la banda musical de My Drinking 2! ¡Vamos, Ginger! ¡Tú también! ¡Fijaos! ¡También se ha unido Ginger! ¡Ah, Ben no quiere! ¡No quiere! ¡Sigue enfadado con ellos! ¡Así que va a ducharse, Ben! ¡Venga, bañate! ¡Y ahora! ¡Al baño, Ben! ¡Que te estás dando pis! ¡Qué malo huele! ¡Qué asco! ¡Tira de la pisterna, Ben! ¡Y ahora lávate las manos! ¡Muy bien, Ben! ¡Límpiate las bien! ¡A ver, Ben! ¡Te voy a poner aquí con beca! ¿Quieres estar con beca, eh? ¡Con tu amiga! Pues te voy a dejar ahí durmiendo un poco con beca. Mientras tanto quería enseñaros las últimas escenas que hemos desbloqueado. El mes pasado fue el cumpleaños de Ben. ¡Fue el último cumpleaños que tuvimos! ¡Y adivinamos este pastel enorme! ¡Me encantó! ¡Esta es la penúltima escena que he desbloqueado! ¡Es la de Tom poniendo la bandera! ¡Y se cae! ¡Se pega un buen golpe! ¡Y esta es la última escena que he desbloqueado! ¡Como veis! ¡Los gatitos se han vestido de estrellas de rock! ¡Pero Jinja se cae! ¡Se cae! ¡Poniendo la bandera otra vez! ¡Pero consigue hacer un castillo gigante! ¡Lo ha conseguido! ¡¿Para dónde vas Ben?! ¡Ah! ¡Ben quiere jugar! ¡Quiere ir a cantar con sus amigos! ¡Fijaos! ¡Se ha montado la banda de MyTank y Toon 2! ¡Lo están pasando genial! ¡Qué bien cantan y bailan! ¡Me encanta! ¡Qué bien lo hacen! ¡Y hasta aquí el día 111 de la casa de MyTank y Toon Face! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Y esperamos esta nueva actualización que va a salir! ¡En la cual se va a poder tirar en la cabeza la comida a Hank! ¡Va a ser muy divertido! ¡Nos vemos en siguientes vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!